Esta es su dirección para todo lo relativo a computadoras. Somos los mejores en la implementación de nuevas tecnologías. Diseñamos e implementamos tecnologías que se adaptan a todos sus requisitos. Ahorre en llamadas telefónicas con una variedad de opciones VO y P. Nada nos enorgullece más que nuestra lista de clientes satisfechos. Nuestra ubicación en la ciudad es céntrica y cómoda.